En el puesto número 8 del ranking mundial, en el 6, está Garbine. Ahí cambió la dirección del juego, había insistido con el revés de Garbine, pero después... ¡Qué bien ahora! ¡Qué bien es Betlana Kuznetsova! Ha podido jugar dos o tres pasitos dentro de la pista, ha podido dirigir muy bien el juego. Bueno, pues Garbine, que tampoco lo está pasando excesivamente bien con su servicio... No se atreve a subir del todo Betlana, se queda ahí a mitad de pista y a la remata... Remata, remata sin presión, Betlana Kuznetsova... ¡Qué bien ahí ese giro de... Porque Garbine muy bien podía oír esas indicaciones de Carlos Martínez... ¡Qué bien! 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 Ahí es Betlana Kuznetsova en estado puro... ¡Uff! ¡Qué bien! ¡Uff! ¡Qué bien! ¡Ella línea que se ha marcado Kuznetsova! ¡Increíble! 40-30, todavía es bola para que Garbiñe se coloque con 4-2 Llega, llega Garbiñe Y ahora remata Kuznetsova Se quedó algo clavada ya, cansada Vaya, vaya golpe de Svetlana Kuznetsova Y eso que Garbiñe la ha llevado a uno y otro lado de la pista Pero ahora saca ahí el poderío tenístico que tiene la rusa Y vean, casi casi en carrera La mismísima línea lateral ahí en paralelo Y qué passing, qué passing fantástico de Kuznetsova De vitalidad ahí Kuznetsova y sobre todo con muchos errores la rusa Bueno, ahora coge un poquito de aire, de alivio Kuznetsova Pues ahí ha bajado un poquito el nivel de la rusa Ahí, qué bien ahí con el drive Ahí, por la alta, para defenderse Qué bien, qué bien, qué bien la girada que tiene de ventaja Oh, qué bien ahora Cuidado Tiene que reaccionar, tiene que retroceder Garbiñe Llega también a esta bola Vamos a ver qué se saca ahí Svetlana en la pista Bueno, ha luchado, ha luchado ahí Llega, llega Garbiñe Vamos a ver a la dejada Bueno, ahí es Svetlana Ha jugado muy bien ahí en la red Con las dejadas, con la volea ganadora final También Garbiñe se lo ha trabajado Mirando al anterior punto y sobre todo a esa dejada Un poquito ahí más efectiva en la red Kuznetsova que ahora emite el primer ace del partido Ha encantado, buena Ahí duelo de reveses, ahora cambia el drive Garbiñe y la envía Pues ahí está, a lo campeona también Svetlana Kuznetsova ¡Oh, qué suerte! Jugando ahora con la fortuna también Kuznetsova Y de Jada de Svetlana va a llegar Garbiñe Profundiza la bola y ahí consigue su oportunidad de brez Kuznetsova ¡Qué bien! ¡Qué bien preparó el punto! Kuznetsova para empatar a 15 Ahí se quedó muy cortito ¡Uf! ¡Cómo ha acelerado la velocidad de esa bola Kuznetsova! Turno para el servicio de la rusa Intentaba colocarse con ese 3 a 1 Con esa oportunidad que no ha podido aprovechar Y sirve para el 3 a 2 Ahí se mete en la pista Y espera hasta el último segundo para saber hacia dónde va ¡Qué bien! ¡Qué bien! Acabado terminando el punto Kuznetsova Para Kuznetsova, pero también para Garbiñe ¡Qué buena respuesta de la española! Existe Garbiñe con el revés de Kuznetsova ¡Cuidado que va a cambiar al paralelo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ha servido muy bien abriendo el ángulo Llevando a Garbiñe casi casi A la valla publicitaria Ahí en el lateral de la pista Y después el golpe ganador Fíjese dónde estaba Garbiñe totalmente fuera de la pista Sinati junto a Sumi Ahí animando Desde la grada a la española Nos ha metido un pasito Le ha bastado un pasito Vamos a ver quién gana también Esa partida Bola saltas Como le pedía Carlos Martínez Por lo menos Llega Esta segunda bola de break Qué lucha Qué lucha Están manteniendo las dos La salva La salva Con ese gran resto cruzado Profundísimo Abriendo mucho la pista Kuznetsova Dos más Para Garbiñe Quiso arriesgar Arriesgó mucho ahí Garbiñe Está en su ADN No se ha sabido contener Pero bueno Ahora le queda otra bola de partido Lo anima al público Llega Llega Garbiñe Bola alta Y ahí no puede llegar Qué bien ha jugado Esbet ahí Y no